Carías Martínez, se hace constar que recibimos de su parte la solicitud de registro acompañada de documentales diversas, con las que se pretende acreditar los extremos previstos en las bases quinta y sexta de la convocatoria expediente 7 del reciente mes y año, con la reserva de su correspondiente análisis y calificación por parte de la Comisión del Proceso Interno. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.